¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! Ya es diciembre, así que hoy voy a estar decorando mi casa para Navidad. Ok, antes de empezar con la decoración, justo esta mañana, ahorita son las... La 1 de la tarde, o sea, exactamente la 1 y 3 de la tarde. Acabo de venir a almorzar, de hecho, porque toda la mañana estuvimos haciendo las compras navideñas. Tipo, nos fuimos a un lugar donde no puedo grabar, porque si es que saco una cámara o un celular en ese lugar, donde hemos ido, me roban. Y literalmente llego sin eso, llego sin celular o sin cámara en mi casa. Así que primero, antes de empezar a decorar, les voy a mostrar todo lo que he comprado, ¿ok? Bueno, lo que hemos comprado con mi mamá. Hay cosas que solamente van a ir, pues obviamente, para las cosas de la casa y tal, la sala, los baños y tal. Y luego voy a hacer otro video aparte de este, decorando mi cuarto. Así que hay cosas también que he comprado para mí, para mi cuarto. Ok, son literalmente todas estas bolsas. Así que, estos son bolsas muy grandes, así que ahora les muestro. Hay cosas que ni siquiera sé que son, pero mi mamá me dijo como, muéstralas en tu video. Así que voy a mostrar todo lo que mi mamá ha comprado también aparte. Así que, primero, bueno, empecemos con el hole de que compré para decorar. Tengo estas cositas, o sea, para decorar, para poner en la pared, tipo, no sé. Tengo también en rojo, así que me compré esto porque tengo mi árbol navideño. Así que, vieron los vlogs de hace como dos años o tres años, no sé cuántos años llevo acá. Pero, había comprado como un arbolito navideño y tiene así como cosas de nieve. Así que, este de acá va para mi cuarto. Y este es más normalita. O sea, este es full verde. Este de acá es para la sala. Tipo, compramos una docena. Yo le dije, yo voy a necesitar capaz unos cuatro, porque mi cuarto tampoco es que sea el más grande del mundo. Pues, compramos como que ocho de los normales y cuatro del que tiene así como un nieve o algo así. Luego, esto ya es cosas que compró mi mamá. Esto lo compró, supongo yo que es para el baño. Ajá, o sea, esto. Y también ha comprado como que alfombras. Ni siquiera sé qué son. Luego, hay como coronas de navidad. O sea, estas cosas. He comprado tres. Supongo que esto para las puertas. Estos son tres cuartos, así que esto, supongo que va para las puertas. Ok, no sé qué es esto tampoco. Ah, es para los baños también. Creo que es una alfombra. Acá hay una foto de referencia. O sea, es como para poner en los baños, ¿ven? O sea, acá la tapa del baño. Por abajito. Y una huevada, sí. Acá hay una y acá hay otra. Está esta también. Es que en mi casa hay dos baños, así que he comprado dos. Esta es la compra de mi madre. Que es más para cosas de hogar, ajá. Ahora sí vamos con lo importante. Porque yo soy una amante rara. de las tazas o las botellas. Tipo, yo como veo mucha agua, me compro botellas y tal. Pero también me compro tazas para, depende de la ocasión. Y me he comprado esta tacita para tomar, pues, el desayuno, las cosas calientes. Lo vi y dije, uf, no, tengo que comprarla. Me compré esta. Y también vi esta que es como un... Como una botella. O sea, no es una botella en sí, pero es como para tomar café frío. Que yo amo el café frío. Que también es navideño, ¿ok? O sea, vean. Es que es precioso. Y viene un santa. Viene un reñito. Vienen cositas así. Y viene con su cañita. Y viene con su caña. Esta. Y pues va así. O sea, es de estas copitas que va con su sorbete. Y viene con una somcera acá adentro. Espérate. ¡Ah! Este es para decorar el sorbete. ¡Wow! Viene esto, miren. Con un reñito. ¡Qué bonito! Y viene así como que brillitos y varias cositas. ¡Ay! Me encanta. Ok. Mi mamá compró como muchos de estos lazos rojos. No sé para qué es. Pero bueno, a mi mamá le gusta comprar cosas. Ha comprado creo que una docena. Pero hay muchos lazitos, ¿ok? Hay muchos lazitos. ¡Oh! ¡Ah, ya! Esto le compré también a mi mamá. O sea, me gustó a mí. Y mi mamá dijo, ¡ay, a mí también me gusta! Así que también lo compré a ella. Le compré... Bueno, nos compramos. Bueno, es que hay dos. Le compré. Es esto que son como para caramelos. O sea, le gustó el mismo que yo iba a comprar. Que son así, miren. O sea, yo como soy amante de los caramelos de limón. O sea, yo soy muy fan de los caramelos de limón. Entonces tengo una bolsa de caramelos de limón. Y aquí voy a meter una va a ser para mi cuarto y otra va a ser para la sala. Luego mi madre compró un mantel para la mesa de temática, según ella, navideña. O sea, algo así como rojito con plateado que va con los muebles también de paso. Es algo así. Luego compramos una colección, una familia. O sea, son como adornitos. O sea, miren, viene un papá noel, viene un reno y un muñeco de nieve. Pero es que miren, tiene, a ver, son como que así. Y se estiran sus patitas. Bueno, sus piernitas. Se estiran y tiene música. Ok, luego, este año quisimos hacer algo nuevo que nunca hemos hecho. Pero yo lo veo mucho en videos. Que tipo es como la tradición de tener una media y que te den recalitos en las medias y tal. Así que este año hemos decidido comprar medias para toda mi familia. Yo aparte me he comprado una chiquitita. O sea, me he comprado esta pequeña para decorar en alguna parte de mi cuarto. Porque es que me encantó el diseño. Tipo de la medias y te es que es muy bonito. O sea, viene como un muñequito de nieve y rojito. Y tiene estas telitas que es precioso. Ok, hemos comprado cuatro, ¿vale? Tengo dos verdes y dos que son rojos. O sea, miren, estos son los verdes. Tipo, viene como un santa y un renito. O sea, es así. Y luego están los dos rojos. Que viene también un reno, pero un muñeco de nieve. Yo es que cuando veo algo muy bonito, tengo que comprarlo. Y les juro que vi este duendecito y me estaba llamando. Me dijo, cómprame. Es que es precioso. Miren esto. Es que es muy bonito. Yo sé que compro cosas muy a lo idiota, pero bueno. Es que miren esto. O sea, ustedes lo ven, ¿no lo comprarían? Es que es preciosísimo esto. O sea, miren esto. Es que es muy bonito. Y tiene que caber. Me creo que ya no hay más. Y por último, están estas como enredaderas. Que mi mamá me dijo que puede ir con estas cositas para decorar. Y creo que se va a ir para la cocina. Tipo, vienen así. ¿Es esto? Y por ahora, todo esto es lo que hemos comprado. Tipo, hay cosas, como les digo. Tanto para mi casa, para decorar y tal. Y para mi habitación. Que eso ya va a ser otro video. Muy bien, mételo ahí. Muy bien. Otra, otra. Te burles hoy, ayúdale. ¿Ya ves? Te burles hoy, ayúdale. Te burles hoy, ayúdale. Ok, ya terminamos de decorar toda la casa. Según yo, ya está lista. Así que voy a mostrarles cómo es que ha quedado todo. El que primero, mi mamá compró este tapete navideño. Así que está esto. Esta cosa en la puerta. Luego aquí tenemos ya lo que vendría a ser el arbolito de Navidad. No tiene luces todavía. Porque no se nos hemos olvidado en la casa de mi abuela. Tiene estos muñequitos que compramos, que les mostré en el hall. Aquí por este lado, donde está la TV, tenemos solamente este muñequito. A los costados todavía no hemos puesto nada porque no tenemos nada que poner. Así que luego capaz compramos algo para poner ahí. Luego aquí está la parte del comedor. Aquí está el mantel que compramos. Ella me puso como que estas plantitas con unas huesitas que sobraron. El servilletero navideño. Luego por ese lado, como es alumna, pusimos esto. Y el espejito sí que fue muy bonito. O sea, pusimos como que esta cosa aquí súper genial. Sí, súper chévere. Como que mezclamos dos cosas, ¿saben? Luego para el lado de la cocina, aquí se nos ocurrió como que poner estos como con caída. Y las bolitas del árbol, que tipo que estaban como que por atrás, lo colgamos ahí. Y en la parte de acá, como de los armarios, no sé cómo se llama esta cosa, pusimos también esto. Y en la parte de aquí está, pusimos lo que son las medias y otro de estos. Es que no sé cómo se llaman estas cosas. Díganme en los comentarios, así me entero. Y ya como que en el pasadizo pusimos esto aquí, esto de acá en el baño, en la puerta del baño. Y en los cuartos, pusimos estas coronas. Ok, son las cuatro y media de la tarde. Ya terminamos de decorar, según yo, la casa. Así que nada, esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle a me gusta y de suscribirse en la parte de abajo para no perderse los próximos videos. Y prendan las notificaciones, así no se pierden ninguno. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.